petro arremete contra la unión europea y estados unidos por conflicto entre israel y palestina apoyan tirar bombas sobre la gente las declaraciones se dieron en el marco de su intervención en la cumbre de la celac el presidente gustavo petro acusó a alemania francia la unión europea y eeuu de apoyar el genocidio en la franja de gaza esto durante su intervención en la cumbre de la celac nos están mostrando un genocidio frente a nuestros ojos no es la vieja dinámica del conflicto palestina israelí lo que hoy se muestra sino además y por eso alemania apoya el genocidio francia la unión europea y el reino unido y eeuu en su versión demócrata todos ellos apoyan tirar bombas sobre la gente porque están haciendo una demostración sobre la humanidad afirmó petro hizo además una advertencia de lo que según él quieren demostrar estos países si queremos cambiar la economía hacia la economía descarbonizada nos están diciendo miren nuestro poder militar lo que ocurre con palestina puede ocurrir con cualquiera de ustedes si osan realizar los cambios sin su permiso para petro eso significa un peligro sobre américa latina una región donde nosotros tenemos un millón de muertos somos la zona más violenta del mundo más aún de donde se desarrolla la guerra directa hemos vivido un millón de genocidios de latinoamericanos en el último medio siglo señaló el mandatario a propósito de la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños celac ésta comenzó este viernes en san vicente y las granadinas con la participación de sólo seis presidentes entre ellos los mandatarios de brasil luis ignacio lula silva venezuela nicolás mauro cuba miguel díaz canel bolivia luis arce y honduras y omara castro como representación de latinoamérica el principal documento que saldrá de esta cumbre será la declaración de kingston un instrumento negociado durante varias semanas con temas como igualdad de género integración energética y conectividad aérea en la región colombia aprovechará para fortalecer la cooperación y colaboración regional a partir de un propósito común de transición e integración energética y acción climática decidida que posicione a las américas como un referente de responsabilidad en la salvaguarda del medio ambiente y la paz del planeta aseguró la viceministra de asuntos exteriores colombiana elizabeth taylor jay petro ha sostenido su apoyo a palestina ante israel la semana anterior petro había reiterado su condena a lo que él considera un genocidio contra la población palestina en gaza en un mensaje directo a israel petro afirmó en su cuenta de x indignante es asesinar niños y niñas con bombas me indigno con contra el genocidio petro también destacó que la inmensa mayoría del pueblo latinoamericano está en contra de la barbarie de netanyahu equiparando al primer ministro israelí con el rey héroes y calificándolo como el héroes contemporáneo además expresó que la humanidad entera repudia al exterminio del pueblo palestino el presidente colombiano también hizo hincapié en la importancia de las decisiones tomadas en la onu afirmando que las opciones son entre vetos y votos según petro si se opta por los vetos sólo habrá verdad y barbarie en el mundo mientras que si se opta por los votos habrá una civilización humana estas tensiones surgieron tras las acusaciones de luna contra israel quien comparó la situación en gaza con el holocausto y denunció un genocidio palestino la reacción inmediata era el incluyo declarar a lula como persona no grata provocando la condena del gobierno brasileño que calificó la medida como indignante e inaceptable